Gradualmente van reabriendo las salas de cine en todo el país y también reabre la sala Lugones en el décimo piso del Teatro General San Martín y con un ciclazo dedicado al cine de Fritz Lang. Fritz Lang en América recorre un puñado de películas de este director fundamental desde el cine silente y sus primeros tiempos en Alemania hasta las películas que hizo bajo el sistema de estudios en los Estados Unidos de Norteamérica donde debió exilarse. El cine de Fritz Lang siempre es distinto, siempre dio una búsqueda personal, siempre es interesante y realmente es una enorme posibilidad ver estas películas en una sala de cine y nada menos que en la sala Lugones. Fritz Lang en América en la sala Lugones es para la Autopista del Sur la gran recomendación de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!